Hola chicos, ¿a que sabéis quién soy? Bueno, pues hoy voy a contaros un cuento que se titula ¿A qué sabe la luna? Es un cuento que yo sé que os gusta mucho. Lo escribió Michael Griechniek y es de la editorial Calandraka. Y empieza así, ¿a qué sabe la luna? ¿A qué sabe la luna? ¿Sería dulce o salada? Tan solo querían probar un pedacito. Por las noches miraban ansiosos hacia el cielo. Se estiraban e intentaban cogerla, alargando el cuello, las piernas y los brazos. Pero todo fue en vano y ni el animal más grande pudo alcanzarla. Un buen día, la pequeña tortuga decidió subir a la montaña más alta para poder tocar la luna. Desde allá arriba, la luna estaba más cerca, pero la tortuga no podía tocarla. Entonces llamó al elefante. Si te subes a mi espalda, tal vez lleguemos a la luna. Esta pensó que se trataba de un juego y a medida que el elefante se acercaba, ella se alejaba un poco. Como el elefante no pudo tocar la luna, llamó a la jirafa. Si te subes a mi espalda, a lo mejor la alcanzamos. Pero al ver a la jirafa, la luna se distanció un poco más. La jirafa estiró y estiró el cuello cuanto pudo, pero no sirvió de nada. Si te subes a mi espalda, es probable que nos acerquemos más a ella. La luna empezaba a divertirse con aquel juego y se alejó otro poquito. La cebra se esforzó mucho, 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 pero tampoco pudo tocar la luna. Y llamó al león. Si te subes a mi espalda, quizá podamos alcanzarla. Pero cuando la luna vio al león, volvió a subir algo más. Tampoco esta vez lograron tocar la luna. Y llamaron al zorro. Verás cómo lo conseguimos. Si te subes a mi espalda, dijo el león. Al avistar al zorro, la luna se alejó de nuevo. Ahora solo faltaba un poquito de nada para tocar la luna. Pero esta se desvanecía más y más. Y el zorro llamó al mono. Seguro que esta vez lo logramos. ¡Anda, súbete a mi espalda! La luna vio al mono y retrocedió. El mono ya podía oler la luna. Pero de tocarla, ni hablar. Y llamó al ratón. ¡Súbete a mi espalda y tocaremos la luna! Esta vio al ratón y pensó. Seguro que un animal tan pequeño no podrá cogerme. Y como empezaba a aburrirse con aquel juego, la luna se quedó justo donde estaba. Entonces, el ratón subió por encima de la tortuga, del elefante, de la jirafa, de la cebra, del león, del zorro, del mono y... ¿Sabes qué pasó? De un mordisco arrancó un trozo pequeño de luna. Lo saboreó con plácido. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué rico! Y después fue dando un pedacito al mono, al zorro, al león, a la cebra, a la jirafa, al elefante y a la tortuga. Y la luna les supo exactamente aquello que más les gustaba a cada uno. Aquella noche los animales durmieron muy, muy juntos. El pez, que lo había visto todo y no entendía nada, dijo, vaya, vaya, tanto esfuerzo para llegar a esa luna que está en el cielo. ¿Acaso no verán que aquí en el agua hay otra más cerca? Y colorín colorete por la chimenea se va el cohete. ¡Adiós!